Este aplauso que sepa el original, que Dios lo tenga en su santa gloria. Yo no tengo de apoyo. El otro día estaba en el rancho, recordando cuando yo era pobre. Porque yo fui pobre. Por eso los entiendo. Yo vengo de abajo. ¿Usted también? Yo de más abajo. Yo me rozaba con los de abajo. Que por cierto, con tanta rozadera me empezó a traer uno y otro. Ahí voy con el doctor. Pero como yo fui pobre, nunca fui a la escuela. Yo no sabía leer. En vez de meterme a un consultorio médico, me metí a un despacho jurídico. Doctor, chéqueme. Me duele un... Yo soy doctor, pero el derecho. A mí es que me duele ser izquierdo. Y todo por no saber leer. Yo no fui a la escuela porque cuando se tiene hambre, las letras no entran. Yo la única vez que tuve un libro en mis manos, fue cuando comí menudo. Éramos muy pobres. Por eso mi hermano se embarazaba para traer algo en el estómago. La prueba de embarazo se la hacía con un pirote. Tenía otro hermano tan placa que cada vez que suspiraba se le cayeron los calzones. Tan placa, tan placa, que para hacer sombra tenía que pasar dos veces. Otra hermana, la única vez que tuvo ropa fina en sus manos, fue cuando la pusimos a lavar ajeno. Éramos pobres. Por eso. Tan pobres que un día le pregunté al chofer del camión. ¿Va al zoológico? Sí. Que se divierna. Le dije a mi tata, tata. Quiero conocer el acuario. Véngase pa' acá, mijo. Me llevó a una pescadería. No paso agua ruido porque está dormido. Pasamos por una taquería lejetada. Qué rico huele. Para que vea que lo cayeron mucho, vamos a volver a pasar. Éramos muy pobres. Tan pobres, tan pobres, que un día fuimos a un velorio. La viuda abrazaba a su muertito. Y yo le dije, ay, no te vayas. Ahí donde vas no hay nada. No hay agua. No hay luz. No hay comida. Y me dice mi tata, chete. Vámonos. Porque al muerto nos lo van a mandar para la casa. Y vaya que no había nada. Para abrir la despensa y estaban los ratones comiéndose las uñas. Éramos muy pobres. Muy pobres, pobres. Un día tocábamos a la puerta. ¿Quién? Una limona. Avítala por debajito, por favor. Muy pobres. En invierno nos calentábamos a mentadas de madre. En navidad llegaba Santa Claus. Niños, ¿ya comieron? No, señor. No, no hay regalos. Al otro año regresó Santa Claus. Niños, ¿ya comieron? Sí, señor, ya. Por mentirosos de regalos. Al otro año tocábamos a la puerta. ¿Quién? Santa. Santa Claus. No, Santa Ter. En marco. Volvieron a tocar. Era una trabajadora social. Fue a hacer un estudio socioeconómico. Y a la hora de hacer el estudio. Dígame, por favor. ¿Cómo se conforma la familia? No, esto no se conforma con nada. Y mi tata acostador, ¿eh? Con sus calzones de golpista. 18 hoyos. Y por un hoyo se le salía luz. Dice mi mamá. Cheque, córrele. Tápale los testículos a tu padre. Dice la trabajadora. Nos felicito. Ojos, pero preparados. Así se llaman testículos. Luce. Somos tan pobres que se le digo. Tápale los buenos. Vá y se los trae. Luce. Muy pobres. Pero eso sí. En Navidad nunca faltaba el alcoholito. Con sus dulcecitas que se prendían y se apagaban. Se prendían y se apagaban. Todos felices, menos yo. Porque yo me enchufaba y desenchufaba. A la hora de la cena, gritábamos. ¿Cómo? ¿Otra vez caviar? ¿Qué? ¿Otra vez caviar? Ya caíes. Ya escuchamos los vecinos. Trae sopa. ¿Cómo sopa? Es Navidad. Somos pobres, vigo. No hay pa' más. Tiene piernita de la que anoche le dio alzar a Diana. ¿Cuál piernita? Y yo escuché cuando le dijo, Amorcito, alza la piernita. ¿Cómo se va, sopa? Es una orden noche. La orden trae papitas, cebollitas y guacamole. Está buena, amigo. Cómaselo. Me da tanta mi hambre que me la devoré. ¿Ya está? ¿Es Navidad? ¿Puedo repetir sopa? Sí, hijo. Repita. So. Éramos mil madres. A la hora de los regalos, nos daban tamales para tener algo que desenvolver. El 6 de enero nos acostábamos tempranito para esperar a los reyes magos. Y mi tata salió a la calle, sacaba su pistola y tres balazos. ¿Qué fue su tata? Niños, se suicidaron los reyes magos. No va a haber reyes magos. Pero, ¿cómo olvidar cuando los domingos nos paseaba de su carro colonial? Porque no salía de la colonia el carrito. Era un carro tan viejo que cuando lo quiso vender le puso un letrero. Lo vendo. Al otro día apareció otro letrero. ¿A que no? Eran los tambores que los fines de semana para entretenernos, jugábamos al tenis. Yo les tomé y mis hermanos los buscaban ahí. Porque eran los pobres. El único videojuego que hubo en casa era uno cuadradito así. En blanco y negro. Estaba a un lado de mi tatarabuelo que estaba muy malito. Era un videojuego de una pelotita que subía y bajaba la pelotita así. Se murió mi tatarabuelo. Maestra, aquí usamos al doctor y como pudo lo revivió y... ¡Chente! Aquí está mi tatar. ¡Chente! ¡Chente, ven y bésame la gente! ¡Andrés! ¡Tú ven y bésame los pies! ¡Agapito! ¡Frente al botón! Y cuando estaba patinando y se le encimó mi tata. ¿Qué deja, don Chente? ¡Chucadejo! ¿Qué deja, pachuca? ¡Chucadejo! ¿Por eso qué deja? ¡Que me pachuca, pendejo! Les voy a dejar algo para que coman el resto de su vida. Nos dejó una cuchara. Mi tata murió del azúcar. Un vecino me dijo, ¿cómo que murió del azúcar? No se le notaba. Pues no era orgullero, pendejo. Mi tata tenía el azúcar tan elevado que hasta las almorradas le salen ver las piñanas. Me acuerdo cuando me decía, Chente, quiero que sepas que las almorranas se comen. ¿Se comen? Sí, se comen el chudillo, hijo. Y hablando de almorranas, ¿cómo se llama el vampiro que chupa sangre de almorrada? Se llama Drácula. Y hablando de almorranas, subía mi abuelita, mi abuelita, mi abuelita, mi abuelita. Le decía la fruta fresca, ya estaba lista para la caja. Y aquí estaba, mi abuelita. Un día entró al consultorio con su bastón así. Ya cuando salió del consultorio ya se ha presido. ¿Qué tenía mi abuelita? El bastón muy chiquito. ¿Y que le sale el conde Drácula? ¡A ver! Te voy a chupar el cuello. No, mi abuelita sacó un cristo. ¡Atrás! No. Atrás no, porque falle muy feo. Pero el día más triste de mi vida fue cuando en un rincón de la casa estaba... ¡Atrás! 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 ¡Gracias!